me dejó en la casa a ver ahora si, dilo que hora que veas mi carro que vas a hacer voy a echar tus llantas ayayayayayay me mando el patrón a grabar como ya me dice que grabé chino Joaquín, buenas tardes, saludos y gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Pues yo les comenté que se avecina el agua y la gente ¡Vámonos! No queremos mojarnos. Por si acaso y esto termina acá, por la lluvia, nos gustó demasiado, están con ustedes el día de hoy en este brinco de chinelo. Dios me lo te diga, arriba este 12 aniversario de Comparsa Guerrero. Soy Dichas TV, hoy te acompaña el Inquisito de Oro. ¡Saludos! Internacional Dichas TV. ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 a la izquierda y a la izquierda Buenas tardes A la izquierda A la izquierda ¿Cómo estamos? ¿Apenas llegando? ¡Qué maldad! Ahí ya se viene el agua y ya no colocamos el traje ¡Estamos en vivo! ¡Saludos! ¿Para dónde? ¡Santo Tomás! ¡Al 5 México! ¡Ale! ¡Cuídense! ¡Bye! Pues ven ustedes nada más todo lo que origina un brinco de chinelo Créanme que bueno poder observar las calles completamente llenas de todos los participantes es padrísimo ¡Saludos! 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 Una calle bastante llena y si me lo permiten acercarme hacia la esquina nos vamos a dar cuenta de todo lo que hay allá ¡Saludos! 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 Bueno pues, respetable auditorio estamos trascendiendo una vez más en lo que va a ser casi la culminación de un brinco de chinelo créanme que esta comparsa ha generado dentro de sus publicaciones la posibilidad de haber integrado a muchísima gente de todos los lados y eso es bueno y eso es bueno porque así se debe de vivir este ambiente familiar esta tradición que genera todo lo que están observando en este instante ¡Saludos! 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 Gracias, muy amable. Saludos, saludos. Bueno, pues en esta calle de Benito Juárez, así se puede ver el horizonte. Y seguimos regresándonos aquí, sobre la Emiliano Zapata. ¡Saludos a los compas! Eso era todo. ¡Para todos los de Gucci! Bueno, ya vienen las unidades, van a salir, pero sin embargo ya viene más gente. Un paso bastante extenso. Y créanme que el día de hoy, no cabe duda que este 12 aniversario de la comparsa Guerreros, estuvo a tope. ¡Saludos! Nomás vean cuánta gente. ¡Hola, qué tal! ¡Saludos! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias, gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Abravos! ¡Qué gusto y qué grato poder saludar a la gente que al pasar, pues ve la cámara. Te manda su saludito. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Amigos vecinos de... de este municipio de Osumida la Bella. ¡Padrísimo! Lo último, lo último que viene allá al fondo. No creo que alcance la esplanada o el centro para concentrar a toda esa gente, pero sin embargo, ahorita a ver si nos damos un pequeño rock and roll. ¡Este fue el 12 aniversario de comparsa Guerreros! ¡Dichardo Internacional! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!